La actuación que está realizando para recuperar nuestra Basílica requiere de una inversión millonaria. Ellos están haciendo, como digo, grandes esfuerzos y nosotros lo que hemos intentado desde el principio es, desde las diferentes aportaciones, contribuir, al igual que lo están haciendo de manera anónima, particular, diferentes cartageneros. En ese sentido, pues con la onza de oro subimos la aportación, alcanzando esa aportación de 50.000 euros cada año con el margen que pudimos incrementar con motivo del Día de la Patrona, del Viernes de Dolores. También le requerimos a nuestro presidente de la Comunidad Autónoma que tuviera esa sensibilidad y que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma hubiera una aportación directa. Y fruto de ese compromiso, este año se otorgaron 250.000 euros y otros 250.000 euros que irán en el presupuesto de 2023. Pero también desde el puerto han querido contribuir por primera vez, y esperemos que no sea la única, pero por primera vez con toda la complejidad que ha requerido en esta ayuda. Y se suma, como digo, a esa aportación de diferentes administraciones, en concreto con la aportación del puerto que va a detallar la presidenta, de 100.000 euros. Así que muy contentos de que poco a poco vayamos consiguiendo el objetivo que tenemos todos los cartageneros de colaborar con el Real Santo Hospital de Caridad para que pronto la Basílica de la Caridad pueda estar de nuevo abierta y que pueda estar restaurada al 100%. Nos comprometimos a hacer un esfuerzo para contribuir a esa restauración, a esa mejora, a las obras de la Basílica de la Patrona de Cartagena, como es la Virgen de la Caridad, e intentar potenciar esa vinculación que tiene con el puerto como casa de todos los cartageneros. Logrado esto, este compromiso se cumple con esta subvención que al final se reflejó en los presupuestos de la entidad portuaria como una subvención nominativa directa para el Hospital de la Caridad, sobre todo para esa renovación, restauración de las obras de la Basílica, para dar celeridad a la apertura de la casa de todos los cartageneros y visitantes de la Virgen de la Caridad y hacerlo lo más rápido posible. Y hoy venimos a retratar o a inmortalizar ese cumplimiento, ese objetivo que teníamos con el Hospital de la Caridad, tanto el Ayuntamiento como la Autoridad Portuaria. La Autoridad Portuaria es un motor económico, pero también es parte de la sociedad cartagenera y hoy lo demuestra con este ejemplo. Nos hemos quedado sorprendidos, pues conociendo un poco, porque primero es la primera vez que se hace esto y que después una cuantía tan grande, porque hace unos días el puerto dio una cantidad similar, pero a 85 fundaciones, empresas o lo que fuera. Y claro, no cabe duda que ha sido una labor tanto de la alcaldesa como de la presidenta del puerto y en su compromiso que tuvimos aquí sentados también hace un año y pico en el despacho de la alcaldesa, que bueno, que ahora mismo se ha visto el fruto. Y claro, pues verdaderamente, no sé, dar las gracias y desde luego el éxito con el cual se ha conseguido esto pues es una cosa muy importante. Si los cartageneros quisieran, pues con muy poco esfuerzo se terminaba la obra, porque la obra está aproximadamente, lo que es la basílica, en el 90% ya terminada completamente, o sea que lo que le falta es muy poco.